...de una vivienda ubicada en el sector Elevaristo Morales. Las víctimas fueron identificadas como Teresa Batista de Vicioso, de 83 años de edad, y la trabajadora doméstica solo identificada como Josefina. En el interior de la vivienda también se encuentra un señor de avanzada edad, quien, según los investigadores, tiene problemas de salud. Acaba de llegar el médico legista que levantará los cadáveres, así como también la policía científica. Más adelante daremos detalles precisos sobre este lamentable hecho.